...tipo de actividad que tengamos que hacer. Conferencia de prensa está prevista en minutos nada más, de hecho que estamos esperando a los responsables de las palabras que van a guardar principalmente los detalles de lo dispuesto por el presidente. Ella es la intérprete de lenguas, justamente que ya está preparada. Quiero rescatar y entrecomillar esto, lo que decía el presidente de la República. No sabemos cuándo termina ni su alcance, pero las medidas de aislamiento nos muestran que estamos haciendo lo correcto y a eso se refiere justamente a esta decisión. Creo que lo más destacable y reiterar esto tiene que ver con lo que va a pasar a partir de mañana, sábado 21 de marzo, hasta el próximo 28, que es el siguiente fin de semana. En este cese total prácticamente de actividades, la reducción al mínimo del sector público como que para que siga funcionando al mínimo, pero esto según lo que entendí y nos va a explicar y sacar de la duda la ministra de Industria y el ministro del Interior es lo que tiene que ver con el sector privado, la paralización. Pero se refería también al tema bancario. La medida va desde esta medianoche, o sea, a las 12 horas, se adopta el aislamiento total con excepciones, como decíamos recién, durante una semana. Desde esta medianoche entonces hasta el sábado 28 de marzo se adopta el aislamiento total. Se extiende la cuarentena hasta el 12 de abril, pero a partir de esta medianoche, y reitero, hay un cese total de las actividades con algunas excepciones. También vamos a estar pendientes a la actualización que va a hacer el propio ministro de Salud esta noche sobre los números, si se actualizan o no, si se estancan o van variando. De hecho, reiteramos, en minutos nada más también el ministro de Salud va a dar una conferencia de prensa y lo va a hacer siempre, ni bien termine esta conferencia también. Ahí ya lo vemos al ministro del Interior. A ver, Alexis, te escuchamos. Carlos, ahora acaba de ingresar también la ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer, el ministro del Interior, el doctor Julio Mazzolini. Así que también podríamos tener ya la última actualización. De hecho, se podría dar y se dará la última actualización de casos de coronavirus en nuestro país. Y ya harán directamente mención a cuáles son las medidas específicas restrictivas. Habla el ministro Mazzolini. Buenas noches. ¿Están todos listos? Sí, adelante. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la ministra de Salud por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Como han escuchado, el presidente lo ha anunciado. Se ha extendido la cuarentena hasta el día domingo 12 de abril. En esta semana, desde este sábado al próximo sábado, vamos a estar incrementando las medidas restrictivas con algunas excepciones que va a desarrollar la ministra de Industria y Comercio y el señor ministro del Interior. Quiero aprovechar este momento para instar a la ciudadanía a seguir con los esfuerzos que estamos haciendo en términos del distanciamiento social y el aislamiento. Recuerden que se suman las ventajas y las potencias de, por un lado, trabajar con la estrategia de evitar el hacinamiento de las personas, la aglomeración de personas, que es el distanciamiento social. Si a eso le sumamos, además, lo que tiene que ver con el aislamiento de las personas, ya sea porque vienen de afuera o porque están conectadas con otras personas o con síntomas, entonces se potencia aún más los efectos y los resultados. En otras palabras, y para ponerlo en términos sencillos, también es lo siguiente. Nosotros tenemos que jugar este partido en la cancha donde más nos conviene. La cancha que no nos conviene son los hospitales. La cancha que nos conviene es la sociedad afuera, con estas medidas que ya estamos implementando. Quiero aprovechar también este momento para poder transmitirles los resultados del día de la fecha. En el día de hoy hemos procesado 44 muestras. Tenemos cinco resultados positivos. Tres de ellos están asociados a casos anteriores. Uno de ellos proviene de una persona que retornó de Estados Unidos. Y finalmente, el quinto caso es un caso de la comunidad. Con esto se define claramente una circulación comunitaria. Así que aprovechamos para poder enfatizar la necesidad de que todos podamos seguir con nuestros esfuerzos para seguir adelante y poder mitigar la propagación del virus. Muchas gracias. 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 Muy buenas noches. Me permito leer las excepciones de esta medida, que lógicamente lo que buscan es garantizar que la población tenga los servicios básicos y necesarios y que podamos funcionar al menos en todo lo necesario durante esta semana más estricta de la cuarentena. El artículo segundo del decreto dice que estarán exceptuadas de esta restricción de tránsito las autoridades nacionales, departamentales, municipales, diplomáticos y representantes de organismos internacionales para el ejercicio de sus funciones impostergables, funcionarios y trabajadores y trabajadores del sector público y privado para la prestación de servicios imprescindibles, servicios de salud públicos y privados, servicios de mantenimiento preventivo y de urgencia de equipos médicos y hospitalarios, personal de salud, fuerzas militares y policiales, actividad migratoria, servicio meteorológico, bomberos y control de tráfico aéreo. Las personas que deban asistir a otras con discapacidad o que deban asistir a adultos mayores o a niños, trabajadores de los medios de comunicación para la prestación de sus servicios, las personas afectadas a la ejecución de obras públicas, supermercados, establecimientos de comercialización, artículos de primera necesidad, despensas, farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas de gas, actividades industriales y comerciales de productos imprescindibles para la población y para la prestación de los servicios públicos, actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria, avícola y de pesca, actividades de telecomunicaciones, internet, fija y móvil, servicios digitales y call centers que prestan servicios lógicamente a estos otros, actividades impostergables vinculadas al comercio exterior, recolección y transporte y tratamiento de residuos sólidos y residuos generados en establecimientos de salud y afines, mantenimiento de los servicios básicos, agua, electricidad, comunicaciones y de emergencias, transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo y combustibles, gas licuado de petróleo también, servicios de entrega a domicilio, lo que conocemos como delivery, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad básica, servicios esenciales de vigilancia, limpieza y de guardia, estaciones expendedoras de combustibles, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el Banco Central disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema bancario, sistema financiero. Muy importante la cadena logística, estas están exceptuadas, todo lo que son puertos, líneas de transporte fluvial, buques fluviales, carga marítima, transporte terrestre de cargas, todo lo que es transporte de cargas y puertos está exceptuado de la medida, claramente, de manera a poder asegurar el provisionamiento del país. En ese sentido, me permito agregar que sin duda alguna existen muchas inquietudes o muchas preguntas que vamos a tratar de ir desarrollando o contestando en forma específica las industrias de los comercios. Aquí está lo que acabo de mencionar, son los que están exceptuados y que pueden seguir trabajando y les pedimos que así lo hagan. Aprovecho para agradecerles a todos, en el nombre del gobierno, a todos aquellos que están trabajando justamente en esa cadena logística, en esa reposición, en los supermercados, en las farmacias y demás, que van a seguir trabajando en estos días, a todos los servidores, como ustedes aquí presentes, que están prestando un servicio imprescindible para la ciudadanía. Y por ende, existe un reducido número de personas que vamos a estar trabajando y trabajando para que esto sea del menor impacto y tenga el máximo rendimiento, como dice el Ministro de Salud, el máximo rendimiento de nuestros esfuerzos. Nosotros estamos alineados al Ministerio de Salud, que es la entidad rectora en esta circunstancia, ellos determinan lo que se necesita y nosotros trabajamos en el impacto que eso tiene. Claramente, aquí hay muchas consultas que van a venir con relación al movimiento económico. Algunas respuestas hemos dado, muchas otras vendrán. Estamos trabajando en el proyecto de ley que va a ser enviado al Congreso, que nos da muchas herramientas para abordar, digamos, los aspectos económicos, el impacto de estas decisiones que son absolutamente claves y no se discuten directamente, sino que se abordan en sus consecuencias. Por ende, les pido que estén atentos a la comunicación de las diferentes instituciones para poder acceder a la información que tiene que ver con MIPIMES, con empresas, con el que va a pasar después, con todas las cuestiones que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo, van a estar comunicándose también. Y así sucesivamente ya, quizás nosotros en la segunda línea, pensando en lo que va a ser después, en lo que va a ser el momento en el que los paraguayos nos reencontremos ya en un nuevo Paraguay después de esta circunstancia y sin duda habiendo dejado para atrás un periodo que va a marcar nuestra historia, que va a marcar nuestra historia a medida que nos encuentra unidos y pensando, como dice el presidente, en el todo, en el conjunto. Estamos también conscientes de que hay personas que no van a estar, que no están recibiendo, digamos, su actividad diaria informal y que por ende puedan estar pasando necesidades. La Secretaría de Emergencia Nacional salió en varios medios y va a seguir informando de cómo vamos a poder acceder a eso. Y en ese sentido también un llamado a la comunidad, un llamado al sector empresarial, un llamado a los líderes de los gremios, a los líderes de las asociaciones, de que podamos mirar a nuestro entorno, mirar nuestros vínculos, mirar nuestro, digamos, a las personas inclusive que están cercanas a nosotros y que no tienen de alguna manera ningún vínculo en esta situación absolutamente inédita en nuestra historia y probablemente en la historia del mundo. Le quiero pasar la palabra al ministro Euclídez Acededo para que dé a continuación la implementación de la medida. Muchas gracias. Muy buenas noches. Simplemente para reflexionar un par de cosas. En primer lugar, ustedes saben que el presidente de la República ha ordenado al capitán Mazoleni hacerse cargo de la unidad de mando. La unidad de mando en cualquier guerra es el prerequisito del éxito. Y aunque ustedes no lo crean, esto es la batalla de Nanagua, tomo dos. La muralla viva para defender del invasor, que en este caso es el virus que tanto temor y daño ha causado en el mundo. El Ministerio del Interior, juntamente con el Ministerio de Industria y Comercio, alrededor del conductor de la salud pública, el ministro Mazoleni, lo que vamos a hacer es aplicar con mayor firmeza, con mayor dureza, pero no como una cuestión que está peor, sino que porque queremos evitar lo peor, queremos hacer lo mejor. Y lo mejor es fuerza, firmeza, disciplina. A partir de las cero horas, la circulación de personas y de vehículos estará sumamente restringida. con las excepciones descritas por la ministra Kramer. Eso va a durar ocho días, como una forma de ir monitoreando el desarrollo de esta epidemia. A partir de ocho días después, que es el día 28, volveremos a tener la restricción desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana. Y la cuarentena sugerida, prudente y resueltamente, es hasta el 12 de abril. Apelamos de vuelta a la comprensión ciudadana, a la disciplina ciudadana, a la solidaridad ciudadana. El Estado social de derecho y este gobierno está decidido a proteger en primer lugar a las familias, las más desfavorecidas. En segundo lugar, a los trabajadores. En tercer lugar, a las empresas. Y también lo más importante, y el ministro Masolini también ya lo ha resuelto. Gran parte del dinero extraordinario será dedicado a la investigación para que con el concurso de la fe y la ciencia podamos derrotar de una manera definitiva esta epidemia que nos va a sacar del refugio de la enfermedad y nos va a convertir a todos en el templo de la vida. Ministro, el trabajo específico de la Policía Nacional a los militares se extiende ya prácticamente a 24 horas. ¿Qué va a pasar? Y bueno, ya sabemos de hecho qué está pasando con la gente que de repente pueda estar en las calles, pero persuasivo, de repente estricto, el mecanismo de la Policía Nacional. Porque de repente puede haber gente que quedó nomás en la calle. Bueno, la experiencia nos dice que la persuasión ha tenido éxito y también la firmeza para casos excepcionales. Creo que de ahora hasta el día 28 vamos a ser menos persuasivos, educados, pero mucho más firmes. Ministro de Salud, Julio Masolini. ¿Podríamos conversar nuevamente con respecto a los casos de coronavirus? Actualizar nuevamente los datos porque 18 son más que preocupantes, no supongo que para ustedes y para la población en general. Sí, efectivamente el número total entonces ahora están 18 pacientes. Actualmente tenemos solamente dos pacientes internados. En el día de ayer fue el primer alta. Hoy se da el segundo alta también de un paciente que estaba internado. Todos los demás están en domicilios guardando el reposo y el aislamiento pertinente. Entonces estamos en eso. Naturalmente sí, ahí siempre uno hace un seguimiento de esto y las cifras es normal que vayan aumentando, es lo que esperamos. Lo que sí queremos enfatizar con la ciudadanía en general es que nuestra lucha está en este momento por un lado, aquí en la comunidad, si bien es cierto que se han fortalecido los puntos de entrada y se han restringido los accesos al país, la gran lucha está aquí, está con nosotros con las medidas que ya tenemos implementadas. Por eso creo que hay que enfatizar aún más eso. Esperamos que se dé ese aumento de casos, pero que se dé de una manera mitigada y es ahí donde podemos colaborar todos. ¿Los trabajadores que están exceptuados en el decreto requerirán de algún tipo de certificado o carnet de sus respectivas empresas? Bien, lo que hemos hecho esta semana durante la vigencia de esta medida que iba de las ocho de la noche, la experiencia muestra, el ministro podrá ahondar, de que ciertamente todos estos que están exceptuados podían salían, se les había dado un certificado de la empresa, le hacían una nota y demás, pero la experiencia policial sobre todo hacía que puedan distinguir perfectamente y puedan justificar, digamos de alguna manera sencilla el hecho de que son trabajadores nocturnos o repositores, en fin, toda esta cadena que estoy mencionando aquí. Nosotros vamos ahora al término de esto a hacer un comunicado a las empresas, algún tipo de instructivo para que, para la tranquilidad del propio trabajador también, de manera que pueda sentirse tranquilo y que el ministro le va a comentar con relación a eso. Esto sobre todo es para, digamos, la gran, digamos, la gran población y las excepciones sobre todo que aquí mencionadas van a tener, digamos, instructivos y la policía tiene instructivos de cómo atender también lo que son trabajadores, digamos, nocturnos, lo que son los servicios básicos, lo que son los pasajeros, perdón, los transportistas de carga, etcétera, etcétera. Así que, ministro, quizás algunas palabras en ese sentido. Ministra, antes de que pasara a CEDA. Muy brevemente, yo creo que no hace falta un certificado. El policía está súper entrenado y distingue perfectamente quién es trabajador y quién no. Y obviamente siempre hay alguna torrante que por ahí quiera aparecer, pero a eso se le va a advertir una vez, la segunda vez adentro. Pero yo creo que con la ministra Kramer en estos días vamos a buscar que se tenga ese certificado, que es importante, pero no es imprescindible. Ministra, la consulta es la siguiente. No sé si en su lista de empresas que están habilitadas en estos días para funcionar normalmente, están los bancos y financieras. ¿Va a estar abierto o no? Sí, todo lo que el Banco Central disponga que sea necesario para el normal funcionamiento del sistema financiero. Vale decir, transporte de caudales, cajeros automáticos, digamos, obviamente servicios pueden ser servicios online. Hay gente que tiene que estar detrás de esos servicios cuando decimos online, porque hay alguien también de alguna manera vigilando eso, hay servicios técnicos vinculados al banco. Entonces, todo lo que el Banco Central disponga que es necesario para que el flujo, para que el sistema financiero siga funcionando. Una consulta más para el ministro de Salud, Julio Mazolini, aprovechando. El tema del caso autóctono tenemos ya, ¿podría confirmar eso? ¿Podría reiterar, dar más detalles sobre eso? Sí, uno de los cinco casos. Le quiero recordar la estrategia que tiene el Ministerio de Salud Pública. En los muestreos que hacemos, tenemos tres grupos principales. Por un lado, tenemos los contactos de casos confirmados. Un segundo grupo que tiene que ver con personas que vienen del extranjero y desarrollan síntomas. Y un tercer grupo que es un muestreo de hospitales de la comunidad que han consultado por problemas respiratorios. En este caso, los que hoy anunciamos están representados en cada uno de estos grupos. Tenemos tres en el grupo de contactos de casos conocidos. Tenemos uno proveniente del extranjero y uno de la comunidad que ha consultado en un hospital centinela, como le llamamos nosotros, por una infección respiratoria. La pregunta para el ministro Mazolini nuevamente. Ustedes señalaban que, bueno, los datos eran confidenciales. Sin embargo, una institución, entiéndase directamente a la aduana, ya publicada en su página, que está cerrando oficinas por una semana por un posible caso de contagio. ¿Qué datos manejan acerca de ese caso? Bueno, en aduanas no tengo conocimiento en este momento. Es probable que en el lapso que estuve yo aquí en Palacio, en reunión, se pueda haber dado. No obstante, nosotros estamos trabajando de rutina en cualquier lugar que así lo requiera la dirección de vigilancia y el Ministerio de Salud Pública o a través de los equipos epidemiológicos de los hospitales. Entonces, se hacen las verificaciones pertinentes y las recomendaciones de acuerdo al protocolo y del caso en particular. Ministro, para usted o para la ministra Kramer, ¿cuál es la cantidad aproximada de las personas que están efectuadas de esta medida o un porcentaje de la población total, para tener una idea? Uy, neta. No sé si ya... Es difícil estimar de mi lado. Sí, porque hablamos de una gran cantidad de personas que aún así van a estar circulando. No, de hecho que sí, pero son las imprescindibles para el funcionamiento, para que usted pueda tener que comer y la farmacia pueda estar llena y para que la cadena productiva pueda seguir trabajando y para que puedan entrar las cargas al país, etcétera, etcétera. O sea, todas esas fueron medidas que, digamos, excepciones que fueron tomadas con una razón para garantizar los servicios básicos que necesita la sociedad en este momento. Entonces, la cantidad que están implicadas, supermercados, la cadena de suministro, los estibadores en el tema de carga, etcétera, no le podría decir. Quizás podamos atener ese número más adelante. En este momento nos hemos abocado concretamente a la medida, como dije nosotros, el Ministerio de Salud manda, nosotros obedecemos, acatamos y lidiamos con las consecuencias, digamos, o con el impacto que eso tenga. Y quiero, por tanto, ese número del cuanto se refiere, obviamente será una parte muy pequeña de la población. Aquí la población toda es la general y estas son las excepciones necesarias, como digo. Quiero aprovechar para recalcar que varias medidas económicas ya se han tomado, sobre todo para darle liquidez al sistema financiero que hoy ya respondió y en estos días ya está brindando refinanciación automática a las empresas. También el sistema cooperativo estará dando una flexibilidad. Hay otras medidas económicas que se tomarán a partir de la presentación, mejor dicho, la aprobación de la ley de emergencia que está siendo preparada, está siendo ajustada y se presentará ante el Congreso, por lo que tienen que ver con servicios básicos y otras cuestiones muy importantes. Entonces, nuestro mensaje ahora es decirles si nos estamos ocupando también de la cuestión del impacto que esto tiene. Sabemos que es grande, sabemos que en parte podremos, sabemos que juntos vamos a salir adelante. En este momento, salud nos dice quedarnos en casa y nosotros hacemos caso y nos ocuparemos y vamos a dar la respuesta. Todas las herramientas que el Estado paraguayo tenga a disposición las va a poner. Y todo el hecho y todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer. Y también vamos a llamar a la solidaridad de todos los paraguayos para todo su entorno. Ministro Mazzolini, sobre el servicio de 154, ¿van a ampliar la cantidad de personas para la recepción de llamadas? Ya que hablamos de causos que pueden darse aquí en nuestro país directamente. Efectivamente, realmente el número de llamadas es importante. Además, nosotros consideramos que es un recurso que puede ayudar a evacuar dudas, a hacer que la población también sea mejor asistida. Y hemos recibido toda la ayuda pertinente como para poder ampliar nuestros servicios en ese sentido. También estamos preparando otro tipo de opciones donde profesionales de blanco puedan también hacer una asistencia a distancia a distintas personas que puedan tener necesidades médicas, incluso distintas a lo que tiene que ver con el coronavirus. Ministra Kramer, de la extensa lista de excepciones que leyó, me fue difícil seguirle el hilo, pero ¿qué postura hay con los mercados populares de vendedores ambulantes? ¿Ellos van a tener que parar y esperar la asistencia de la entrega de kits? Te voy a responder. La decisión del gobierno es proteger a la familia, al trabajador y a la empresa. Y cuando hablamos del trabajador no hacemos ninguna distinción. Por lo tanto, el trabajador ambulante o ambulatorio ambulante tiene el derecho de trabajar. Lo único que le pedimos es a mí, yo a Pati. Lo que queremos es evitar la aglomeración. No podemos impedir que trabaje, porque yo no creo además que el kit es un coayuvante, no es la solución. Por lo tanto, si puede trabajar, bienvenido. Pero le recomendaríamos que aguante un chiquito y espere una semana más. Pero de trabajar no está prohibido que trabaje. Lo que queremos aprovechar también es a demostrar ahora cuán importante es la formalidad en el trabajo. ¿Podrían subir a los buses a vender, por ejemplo, ministro? No, eso ya no se recomienda, porque en los buses, para comenzar, ya nadie puede subir. Todo el mundo está sentado. Apio Guapo y Apio Vendeta. Ministro, para usted una consulta y luego me gustaría también que el ministro Marzoleni se pueda responder a otra consulta. Puntualmente, en cuanto a los procedimientos, el marco jurídico y la exposición, tanto contenciosa, administrativa y penalmente, a la que se exponen las personas que violen esta disposición de circulación. Bueno, siempre y cuando la circulación suponga aglomeración o violación de la cuarentena, por ejemplo, vos estás obligado a guardar reclusión en tu casa, un amoroso exilio, un derógave. Y si vos salís, de repente se te antoja ir al súper. Y bueno, vos estás violando el artículo 10 de la ley del medio ambiente que supone que estás violando la cuarentena sanitaria. Y ahí, el fiscal del medio ambiente y el juez te aplicará 8 millones a 40 millones. Pues si no, si no tenés eso, ahora el juez te va a dejar el primer 18 meses. O sea, ¿van a quedar en esencia, en la práctica? No, no, ya sé. No, no, no. Si está en cuarentena, ni al súper. Ni al súper. Claro, en cuarentena. Ahora, en el caso, digamos, de aquellas personas eventualmente aprendidas en un momento de ocio, consumiendo bebida en la vía pública, ¿queda a cargo de la fiscalía? No, no, no. Todo queda a cargo de la fiscalía. Hay que entender, el hecho que seamos firmes no quiere decir que seamos injustos. Un atolondrado que de repente arma un quilombo en la vereda y se le va a llevar a la comisaría, pero de ahí no se va a ir a Tacombú. Va a Dios, otra que coja. Oye, a Pérez de Tacombú, que uno más, y no le van a dejar entrar. Ni a los presos nuevos no quieren más que entre nadie. O sea, hay que ser inteligentes. La policía es suficientemente astuta. Y yo creo que los inadaptados son minoría absoluta hoy. Eso sí, vamos a ser un poco más firmes con ello. Antes éramos duros. Ahora vamos a ser durísimos. ¿Y qué significa ser durísimos? ¿Usar la fuerza pública? Claro, claro. O sea, algunos lo vamos a decir educadamente. Bueno, me acompaña la comisaría. Y ahora, yo vivo y carajo. Ustedes, hubo ahí. Claro. Gracias, doctor. Y para el doctor Mazoleni, si por favor. En estos ocho días, ¿qué esperan desde el punto de vista sanitario? Es decir, atendiendo a que el virus eventualmente tiene un periodo de incubación de 15 días. ¿En estos ocho días serían suficientes como para que haya, digamos, una disminución efectivamente de la transmisión de casos, digamos? Sí, todo ayuda, todo suma. Ya vienen los esfuerzos que venimos haciendo ya desde más de una semana. Nosotros estamos convencidos que incluso gran parte de los resultados se van a ir viendo más adelante. Se especula, por ejemplo, que el virus sin ninguna de estas medidas prácticamente se duplica en dos a tres días. Entonces, por eso es que enfatizamos tanto las medidas que están en nuestro poder, de cada uno de nosotros, de poder plantear este distanciamiento social, el aislamiento que podemos hacer cada uno de nosotros si estamos volviendo de fuera del país o si estuvimos en contacto o si tenemos algún síntoma. Entonces, recordar también que si los síntomas son leves es mejor quedarnos en nuestra casa. Buenas noches para la ministra de Industria y Comercio. ¿Qué recomendaciones dan a la gente que necesita ir al súper, que necesita ir a la farmacia? ¿Cómo pueden hacer? ¿Hay un horario específico? Y por otro lado también me hacen una consulta. ¿Qué pasa a las personas que, por ejemplo, tenían ya pensado hacer una mudanza de casa, por ejemplo, el día mañana o pasado? Bien, los supermercados no se van a cerrar, las tiendas de conveniencia, las farmacias tampoco. El que está yendo para ahí, pues justamente le justificará si la policía le pregunta, la policía se da cuenta. Pero además todos tienen servicios también de delivery y instamos a que los usen, ¿verdad? El servicio de entrega a domicilio, etcétera. O el servicio de pick-up que lo tienen muy bien los supermercados. ¿Hay suficiente abastecimiento en los supermercados? Quiero decirle que la industria nacional y los importadores también están respondiendo muy bien, digamos, proveyendo, digamos, de la mercadería de manera que no hay necesidad de una aglomeración en los supermercados, en las tiendas de conveniencia. Entonces uno se va, lo que pide es uno por familia tomando las medidas de precaución necesarias, se va hacia provisión y vuelve, igualmente con la farmacia. Recordando que hay servicios también de entrega a domicilio y pick-ups y demás. Y su segunda pregunta era... ¿Una mudanza? Y no, la verdad que no. Entiendo que eso es postergable, entiendo que no es necesario. Si el ministro me acompaña ahí, pero no está dentro de las excepciones. No es imprescindible y no hace a las necesidades básicas, digamos. Ministro, si quiere aclarar. Decía San Ignacio que hay que hacer mudanzas en tiempos de crisis. 500 años atrás ya se adelantó. Y, mi guinante, si se posterga en casamiento, o mendacea, llevo a nota, ¿qué piensa que se va a mudar? Hay que tener mucho cuidado. Quiero aprovechar de paso para decir a la gente, a los ciudadanos y a las ciudadanas, que no crean que este periodo de cuarentena permite el picnic de fin de semana de irse al interior. Quedémonos en nuestras casas. Vamos a evitar irnos al interior una semana más, una semana menos, no pasa nada. Porque además de comérseles los alimentos al pariente pobre del interior, encima de eso, corre el riesgo de llevarle algo indeseable. Quiero dejar de paso también aclarado de que aquellas personas que incurran en desinformación o propagación del pánico serán severamente sancionados una vez descubiertos. Artículo 234 del Código Penal, el que atentare contra la seguridad de la convivencia ciudadana. De modo que atento también con eso que vamos a ser implacables. Porque no hay peor riesgo en esta epidemia que la difusión del pánico y la desinformación. Contra eso vamos a actuar, pero durísimamente. El ministro Amazoleni, estos 10 días, ¿usted cómo lo evalúa en un porcentaje de aceptación, digamos si fue efectivo o no, estas decisiones para evitar la propagación? Tiene cuenta que ya hay un caso autóctono. Y lo segundo, un mensaje de tranquilidad que le pueda dar la ciudadanía si es que efectivamente con esta cuarentena se podría definitivamente frenar esto y que no avance mucho. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, naturalmente todas estas medidas de por sí fueron implementadas precisamente porque las características de los primeros dos casos que tuvimos en el Paraguay nos obligaban a pensar en la posibilidad de que existiera una circulación o mejor no podíamos descartar esa posibilidad. Precisamente eso fue lo que nos llevó a sugerir estas medidas restrictivas y de distanciamiento social que se han implementado. efectivamente es relativamente temprano para poder hacer un análisis, pero la progresión aún con un número, digamos, de muestras relativamente limitado nos permite ver que se ha ido a una velocidad bastante razonable. Y nosotros queremos creer que esto también refleja que el gran aporte de la ciudadanía que ha ido mejorando porque de los primeros días a esta parte nosotros notamos un mucho mejor tratamiento, estamos seguros que esto va a contribuir para que haya una disminución de la velocidad de la propagación del virus. Entonces es fundamental aprovechar la experiencia de otros países. Dicen que la experiencia es mala maestra porque primero castiga y después enseña. Aprovechemos nosotros las enseñanzas que nos se han dado en otros países y entonces apliquemos esta oportunidad que tenemos. Como les decía un poco antes, hay que enfatizar, la lucha está acá en la comunidad y está aquí más que en las fronteras. Entonces hagamos lo que tenemos que hacer y nos va a ir muy bien y mucho mejor a todos. Una consulta para la ministra de Industria y Comercio porque hablaba al inicio de la conferencia de prensa de un proyecto de ley específico, no sé si es relacionado al comercio o demás. Y precisamente sobre ese punto, ministra, una queja generalizada de los consumidores sobre el remarcaje de precios. Va a haber un monitoreo sobre eso. Si bien los supermercadistas anunciaron hoy que están abastecidos, hay gente que efectivamente, inclusive ya haciendo un cuadro comparativo, exponía que en productos frutos y hortícolas ya hay diferencia con respecto a la semana pasada. Eso es muy importante informar a la ciudadanía, ministra. Bien, en primer lugar, en cuanto a productos farmacéuticos, dinamiza la autoridad en la materia, tiene precios fijados normalmente de los medicamentos. Además de esos medicamentos, se estableció una lista específica de productos sensibles para este tema y se establecieron los precios máximos con un rango aceptable. Hay que destacar que algunos de estos insumos tienen componentes o son importados y que están en falta internacionalmente. No obstante, rige hasta hoy, hasta ahora, y seguirá así, digamos, la tabla de precios que estableció dinamiza para productos sensibles. En cuanto a los supermercados, nosotros, por ejemplo, de la Cámara de Paraguay al Supermercado, le puedo decir el acapazo, el compromiso de que no ha subido, y muy por el contrario, quitarán o ya anunciaron hoy, anunciarán mañana combos supereconómicos para acceso a la gente. Les quiero expresar lo siguiente, aquí la gente en consumo, en economía, digamos, la gente no consume dos veces. Si la gente, digamos, por susto o por, digamos, miedo va y consume de más y se abarrota, digamos, de un tipo de productos, la semana que viene no es que va a tener más plata para volver a comprar. Entonces, a nadie le conviene que se rompa la cadena de suministro, a nadie le conviene que se desabastezca, a nadie le conviene sobrevender. Y por eso los supermercados están realmente haciendo un trabajo titánico de reposición y les felicito a los repositores, les agradezco, les agradecemos, les tenemos que agradecer a los choferes que están llevando esa mercadería y demás. Entonces, por lo menos de gremios importantes como la CAPASU nos han demostrado, inclusive, y a través de la SEDECO, que es la Secretaría de Defensa del Consumidor, que a nivel de los grandes supermercados, por lo menos no hay un diferencial importante de aquello que está destinado. Es más, habrán combos especiales. No obstante, igual la SEDECO va a seguir monitoreando, esto es muy amplio, esto es en todo el país, y obviamente hay conductas que sí, hay conductas que puedan ser reprochables para, desde el punto de vista del Consejo Nacional de la competencia, nos ocuparemos en su momento de llevarlos adelante, tanto en la CONACOM como en la SEDECO. Por otro momento, al contrario, la predisposición del sector supermercadista y de los proveedores de estos, de mantener los suministros, de tener las góndolas, de tener los protocolos de salud y de poder recibir a la gente con las medidas de seguridad necesarias, brindando también el servicio de delivery de PICAP o de entrega a domicilio. Gracias. Ministro, en el siguiente escenario de que yo me encuentre en casa, por ejemplo, a Opacia Vila, que me van a hacer en el supermercado, ¿cómo yo le justifico a la policía que yo me esté yendo al super o me esté yendo a la farmacia en caso de una intercepción? Ya es sube. Obviamente que, ¿cuál es el negocio tuyo de engañar a la policía y en vez de ir al super te vas a un telo? No, pues mi amigo le he llevado ahí, ministro. Si, ¿pero dónde se va a ir a un telo? Es que actúa yo. Bueno, bueno, pues finalmente él es el que se va a joder. Yo creo que esos son detalles que probablemente la experiencia anecdotaria va a ir sumándose. Pero por eso es que nosotros, más que a lo que tiene que hacer la policía, lo que estamos recomendando es lo que tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos. Vamos a facilitar el trabajo punitivo e investigativo de la policía. Por eso es que si cumplimos las reglas sanitarias, ya le ponemos encima alcohol, vamos a solucionar este tema y quedémonos en nuestra casa. Buen vino, buen libro, buena compañía, buena película. Por último, de mi parte, ya ayer la DINAC anunciaba el cierre del aeropuerto. Quedaban algunos vuelos pendientes, tengo entendido, ministra. ¿Llegarán al país? ¿Qué se sabe de la DINAC con respecto a algunos vuelos pendientes, por más de que se anunció ya la cancelación de vuelos a partir de mañana? Entiendo que algunos, con relación a eso, en las últimas horas hemos estado aquí trabajando en este último tema. Me quisiera quedar con la referencia que ha hecho el director de la DINAC. Se refería al sábado, el sábado es mañana. Así que si ha habido un ajuste con relación a eso, pues seguramente será ajustado a través de la DINAC y comunicado. No quisiera hacer alguna alusión adicional, porque él hablaba justamente que el día de mañana llegaban. Pero nosotros a partir de las cero horas tenemos esto y habrán obviamente casos que seguramente la Policía Nacional y Migraciones tomarán en consideración dependiendo de eso. Pero voy a dejar que sea la autoridad aeronáutica la que dé esa especificidad. Ministro Mazzoleni, solamente para tranquilidad de la ciudadanía. ¿Se garantiza entonces en este periodo la cantidad suficiente de personal de blanco para atender a todos los que se encuentren con síntomas correspondientes? ¿Y cuál es el cuidado que se va o cuál es el sistema de protección para los propios médicos que van a estar atendiendo estos casos? Sí, naturalmente todo el personal de blanco está exceptuado en esta medida. Toda la fuerza disponible está en los distintos hospitales. Hoy tuvimos, por ejemplo, una reunión muy importante donde estuvieron representados todos los subsistemas de salud pública, vale decir, el Instituto de Previsión Social, el Hospital de Clínicas, las Fuerzas Públicas, el Hospital de Policía, el Hospital Militar, a los efectos de hacer un planificar a nivel país un plan maestro de los lugares donde van a ser atendidas las personas con respecto a estas infecciones respiratorias. En lo que hace a la protección del personal, también quiero enfatizar el hecho de que esta protección, las recomendaciones que emite el Ministerio de Salud Pública que están en la página web y que son trasladadas a todo personal de blanco, están diferenciadas de acuerdo al nivel de encuentro que tienen con el paciente. O sea, aquellas personas, como es enfatizado en otras ocasiones, aquellas personas que tienen el primer encuentro con el paciente, definen el tráfico de ellos, aquí a un lado respiratoria, a este lado otras cuestiones, en los establecimientos de salud, entonces esas personas requieren solamente tapabocas, digamos, y lavado de manos. Se pueden utilizar guantes también. Conforme va aumentando el tiempo de contacto y el examen o procedimientos, entonces se van sumando las batas quirúrgicas, el tráfico especial y nuestro personal de terapia intensiva es el que va a recibir las modalidades de barrera más importantes. ¿Ya fueron dotados todos los hospitales con los insumos necesarios? Porque, por ejemplo, hoy salía la noticia de que en clínica se quedaron sin recursos desde la epidemia del dengue, por ejemplo. Sí, bueno, estamos repartiendo absolutamente todos los equipos que nos están llegando. Hoy también recibimos a la República de Taiwán una importante donación de mascarillas, gorros quirúrgicos, etcétera. Estamos comprando con la ayuda de todas las instituciones del Estado, el apoyo firme de todo el equipo económico también, en el sentido de poder hacer frente a un gran desafío que es la provisión en estos tiempos donde hay una alta demanda. Tenemos también apoyo de organismos multilaterales para poder hacer estas compras a gran escala fuera del país. Aquí dentro también otras instituciones como las entidades binacionales, incluso el aporte privado. Y sobre todo me gustaría destacar un hecho muy importante. Tenemos sectores de la industria nacional que están incursionando en rubros no habituales para producir. Realmente quiero aprovechar esta oportunidad, este espacio, para poder enviar un mensaje de estímulo, de incentivo a aquellos productores nacionales que pudieran ayudarnos con estos insumos críticos. También a través del SNPP, incluso también estamos considerando la posibilidad de hacerlo en las penitenciarías, poder confeccionar mascarillas y equipos. Evidentemente, es algo que, como decía, es una dificultad importante, pero que estamos afrontando. Estamos entrando también en periodo de influenza, ministro. ¿Cómo diferenciar un caso respiratorio aparte a lo que sería el COVID-19? ¿Se va a contar con las vacunas correspondientes para la influenza? ¿Cómo se va a trabajar ahora mismo? Ya se estuvo mencionando, pero para ser exactos, para ahora que se tiene este periodo. Bueno, las medidas de protección para las infecciones respiratorias como influenza y COVID son muy similares. A partir de aquí, de este momento, digamos, el personal de Blanco, sobre todo la evaluación y el procedimiento que constituye o que consiste en un hisopado significa, es como un cotonete largo que se pone aquí en la nariz y en la boca a través del cual se obtiene la muestra. Bueno, eso se hace con el mismo cuidado para cualquiera de las dos enfermedades y se va procesando, ¿verdad? Es algo natural que esperamos en esta estación del año. Vamos a tener muchos casos de enfermedades respiratorias y, bueno, la diferenciación se hace a través de esos estudios. ¿Se garantiza la vacuna, entonces? La vacuna se garantiza. Estamos esperando para la primera quincena de abril. Tan pronto tengamos eso confirmado, lo vamos a compartir con la ciudadanía y también el mecanismo por el cual vamos a iniciar las vacunaciones. Recordemos que tiene que ser priorizada aquella población más vulnerable. Estamos hablando de niños pequeños, mujeres embarazadas y personas mayores y profesionales de Blanco muy en particular. Para cerrar de mi parte el ministro Acevedo, ya que creo que es el indicador, sobre los procesos judiciales, los juicios iniciados. Estuvo conversando con el presidente de la Corte. ¿Cómo se van a postergar todos los procesos en el momento? ¿Cómo queda esto? Bueno, esa es una pregunta que habría que trasladar a los ministros de la Corte. Nosotros estuvimos hablando hace poco al solo efecto de aplicar las medidas de la prisión preventiva. Y bueno, ellos dijeron con respecto a las tobilleras y cosas por el estilo, se va a aplicar solamente a aquellos delitos que son vagatelarios. Bueno, eso ya forma parte de la autonomía de los jueces y de los magistrados. Lo importante es que el país no tiene por qué parar del todo. El objetivo justamente es medidas sanitarias estrictas y que las instituciones funcionen. Obviamente el Poder Judicial tiene que funcionar. No porque suceda lo que está sucediendo no se tenga que trabajar. Esto no es una cuestión de vacaciones. Esto es una cuestión de racionalización del trabajo y en este caso del reposo. De mi parte, muchas gracias para que no estemos tanto tiempo aglomerados. A mí no sé si se llama y peligro alguno de ustedes me contagia. Una última consulta, Ministro de Salud. Para hacer nada más una precisión, con relación a los pacientes que se contagiaron por circulación comunitaria, si se puede reiterar un poco los lugares donde se registraron estos contagios y si se conoce, si tuvieron contacto con una cantidad importante de personas. Y a partir de este hecho, si se van a tomar las medidas necesarias, teniendo en cuenta que, bueno, puede haber una propagación de este tipo. Sí, Asunción y Central. Y estas medidas se toman universalmente desde el primer caso confirmado que tiene que ver precisamente con la identificación de estos contactos, el seguimiento pertinente, también el autorreporte de esto. O sea, tienen la posibilidad de ellos mismos reportar si desarrollan síntomas. Ahora se hace exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué puede hacer la ciudadanía ante estos síntomas, Ministro, teniendo en cuenta que uno va a la farmacia y no encuentra tapabocas, no encuentra alcohol en gel? ¿Dónde puede acudir en el caso de que deba aislarse y ir a tomar estas medidas? Bueno, las personas deben permanecer en su hogar, deben hacerlo en un lugar donde puedan manejarse en lo posible, con un baño que no se comparta si es posible. Y hay otras recomendaciones que están dadas en un instructivo del Ministerio de Salud Pública. Ahora, en caso de tener síntomas leves, hay que enfatizar de nuevo que no hay necesidad de consultar al hospital. De hecho, es recomendable que no lo hagan. Naturalmente, si hay una fiebre importante que sea persistente o una dificultad respiratoria, bueno, entonces ese es el escenario donde deben acudir. Y si hay más dudas, también pueden hacer uso del 154. ¿Cuántas camas con respiratorios, con respiradores tenemos actualmente, Ministro? ¿Y qué se está haciendo para poder adquirir más? Bueno, en todo el sistema de salud pública tenemos aproximadamente más de 300 camas. Estamos también en este momento aumentando nuestro número de camas en unas 100. Estamos destinando unas 50 más específicamente para todos los cuadros respiratorios. Puntualmente, Ministro, ¿transporte público afecta o no? ¿Y cómo vuelve la gente que ahora no está en su lugar, digamos, de destino? Sí, no afecta al transporte público. No afecta al transporte público. ¿Y la gente que está en el interior o viceversa en Asunción y quiera trasladarse? Bueno, nosotros instamos a que no haya un traslado importante en términos de distancia de la gente. Precisamente eso es lo que va a ayudar para que tengamos un éxito mayor de estas medidas restrictivas. ¿Va a poder volver entonces? Debe haber, no creo que haya ningún problema en volver. Lo que no queremos es la gente que está en su casa que planee un viaje como expresaba el señor Ministro Acevedo antes. Eso es lo que buscamos. Para la Ministra Kramer, brevemente para aclarar nada más. En cuanto al funcionariado público, aquellos que trabajan en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y también así la consulta que han sido a las trabajadoras domésticas, ¿se encuentran en la excepción y de no encontrarse cómo hacen con el tema del kit? También la consulta. Bien, con relación a los servicios públicos, nosotros los funcionarios y trabajadores del sector público y privado para la prestación de servicios imprescindibles. Todas las autoridades tendrán a su cargo la decisión de qué es imprescindible dentro de su institución. Es decir, hay instituciones que tienen quizás la necesidad de que el 90% de su personal esté y otras que tienen una necesidad menos. Así que cada autoridad va a ser responsable por definir el mínimo necesario e imprescindible para prestar sus servicios. Y con relación a lo otro, pues, es una cuestión ya de, digamos, de si están cuidando ancianos, si están cuidando menores y demás, están exceptuados de la medida. Y en ese sentido, le digo como experiencia, bueno, ahí entra también a tallar lo que es el, digamos, el ingenio de la persona y el trabajo con su... Por ejemplo, en mi caso u otro que yo conozco, estamos vinculados al transporte de la persona para hacer problemas. Entonces, en ese sentido, aquí están exceptuados aquellos que tienen que tener, que están haciendo cuidado a adultos mayores, de niños, y los servicios públicos y privados que sean indispensables. De mi parte, muchísimas gracias. Vamos a estar dando un comunicado a través del MIG de estas personas. Y vamos a estar evacuando las preguntas también a través de las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, de esta manera concluye entonces la conferencia de prensa, bastante extensa, por cierto, luego del mensaje presidencial.